Faltan para las ocho de la mañana solamente diez minutos y medio en la presencia de algún elemento tóxico no percibido por los exámenes sanguíneos o una falla cardíaca de tipo congénita. Están centrados los análisis médicos tendientes a esclarecer las causas de la muerte de un Lolo de solo dieciséis que tras una intoxicación alimenticia sufrió un paro respiratorio fulminante cuando ingresaba al hospital San José. Vaya, 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 que yo no vaya. La información la entregó la ministra de salud Michelle Bachelet que tiene la sombra de Ricardo Lago sobre sus espaldas y tirita cada vez que mira la foto oficial. Te quedan tres meses, le digo. ¿Quién dijo que aunque se trate de una salmonela enteriditis cuesta explicarse cómo un cabro chico de esa edad muere de manera tan rápida y sorpresiva? Por cuanto el Lolo entró caminando al recinto asistencial y nada hacía presumir tal desenlace y tan lamentable para esta historia. El joven identificado como Marcos Olmos Retamales, otros tres niños, su madre y su abuela, resultaron intoxicados la noche del 24 luego de comer carne de cerdo, arroz primavera y ensalada de papas magas. Ah, qué rico. Está buena la comida. Está buena. Presentando los primeros síntomas cinco horas después de la cena con dolor estomacal, vómitos, diarrea y fiebre que fue en aumento. Marito, antes de la despedida, como es el último espacio del año 2000, queremos desearle a todos nuestros amigos a través de todo el territorio nacional, Radio Amistad, muchísimas felicidades para el 2001. Si Dios quiere, estaremos el próximo martes con usted tempranito a las 7. Se hacerá hasta el próximo año, el próximo milenio y el próximo siglo. El próximo siglo, porque el siglo XXI comienza el primero de enero del 2001, el siglo XX no ha terminado. Exactamente. La propaganda lo hizo terminar y empezar el otro. Sí. Y figuras destacadas del ambiente... Cayeron redondos. Cayeron redondos. El doctor Orozco dijo, Universidad de Chile, último campeón del siglo. ¿A dónde? Pero le achuntó. ¿Por qué? Porque salió campeón del siglo el 2000, pues. Sí. Fue el último campeón del siglo. Lo malo fue que él agregó, y el primero del siglo XXI, porque había ganado el campeonato de apertura. No, hay que esperar todavía. Ahí se cayó. Orozco. Al compadrilo. Dedícate a tus riñones nada más, mijito. Muchas gracias, felicidades, Valter, que lo pasé bien. Leyeron para ustedes el VIH positivo, Carlos Zapata. Y el viejo de los dos siglos. Sí, porque termina este y vuelve el martes. Mario Peche y Sarmiento. Le reitero que nosotros somos personas de dos siglos. Sí, señor. Vivimos en el siglo XX, y viviremos, tal vez, en el XXI. Mario me preguntaba, micrófono cerrado, antes de ir al aire, cómo esperaba pasar yo el año nuevo. Es algo original, que no ha caído muy bien en la casa, exactamente entre mis hijos y mis familiares, que se fueron ya. Pero quiero escuchar ópera toda la noche. Compré Parsifal de Wagner. Eso voy a hacer, eso voy a hacer, y tengo lechecita con juguito de limón, un poquito de vinagre y un poquito de sal. En un vaso, queda muy rico. Eso y Parsifal. Ópera, quiero ópera en la noche. El vaso con vinagre donde usted deposita su placa, ¿no? Sí, Mario, me voy porque tengo una al psiquiátrico a las ocho y cuarto. Chao. Chao, hasta el otro año. Ha sido todo por hoy, con los reporteros de La Amistad. Su particular estilo de entregar las informaciones de Chile y el mundo, vuelve en unas horas más, a través de Radio Amistad, desde la primera a la duodécima región del país.